Hola amigos de Emporejados, ¿cómo están? El día de hoy queremos dejarles un pequeño listado con los 10 puntos que nosotros consideramos y que hemos medio investigado que nos pueden ayudar a hacer home office. El tip número 1 es empezar el día bajo tus propios términos. Esto significa que te levantes temprano, te metas a medir temprano, para que puedas entrar en un mood de concentración y así empezar tus actividades laborales. El segundo punto es no dejes que la pijama y los pants se apodoren de ti, ni la cama. Tienes que hacer como si estuvieras trabajando normalmente, te bañas, te cambias, obviamente no vas a ir a tu trabajo de pants o con pantuflas, ¿verdad? Entonces ese es el punto número 2. Punto número 3 es organizar tus prioridades. Muchos tienen la familia, perros, el refrigerador, que es una fuente de distracción bastante fuerte y tienes que fijar tus prioridades y hacerles saber a todos que estás en horario laboral y que no te puedes distraer por nada del mundo, tienes que ser productivo. El punto número 4 es que vas a rechazar cualquier distracción y eso incluye a las mascotas. Es muy padre que, ay, qué padre, estoy aquí trabajando, ay, se acerca el perrito o en dado caso los hijos o el marido, tenemos que dejar esos horarios bien establecidos y decir, ¿saben qué? Este es mi espacio, voy a estar trabajando y pues ahorita no cuenten conmigo. El tip número 5 es no comer en la computadora. ¿Por qué? Porque cuando trabajas en home office, la línea entre el trabajo y la casa es muy delgada. Entonces si tú te empiezas a distraer con comer entre, así que tus horas laborales, pues también es una gran distracción y recuerda que también tienes que tomarte tu hora de comida como lo harías en una oficina. Otro punto, no entorpecer las videollamadas. Hemos visto últimamente en redes sociales la cantidad de osos que hay porque uno está en la videollamada con las personas de nuestro trabajo y que si pasa el marido, que si el niño ya salió, haciendo alguna gracia o diciendo alguna chistosada. Entonces tenemos que tener muy bien establecidos, como les decíamos, estos horarios y que armes tu propio espacio y que esté todo bien el ambiente para que puedas hacer tu videollamada de la mejor manera sin distractores, como en este caso, miren, miren. Punto número 7. Comunicar tus actividades. Esto quiere decir, decirle a tu mamá que te habla todos los días, a tu papá, a tu hermano, que estás ocupado y que estás trabajando. Mantener el cuerpo activo. Seguramente por estar haciendo home office pensamos que no pasa nada y tal, pero como la recomendación es que lo hagamos todo como si estuviéramos dentro de la oficina, de igual manera, si estás un tiempo determinado, una hora frente a la computadora, bueno, pues te paras cinco minutitos, tal vez vas por agua a la cocina y que te sirva eso como una pequeña caminata para que estires las piernas. Punto número 8. Levantar la mano cuando sea necesario. Es decir, no por querer decir que estás en tu casa, no vas a ayudar a tus compañeros de trabajo. Tienes que ayudar más y saber trabajar en equipo aunque estés en casa. Y el último punto. Rechazar la tentación del famosísimo Netflix. Y más ahora que varias plataformas están volviéndose locas con tanta información que está padrísimo y que tal vez para los chavitos o para el momento en el que terminamos de hacer el home office es una excelente idea, pero pues nada de que, ay, bueno, pues en lo que estoy aquí trabajando, bueno, pues me aviento una seriecita, un capítulo. No. Ese tiempo es el que normalmente tú dedicas a estar en tu oficina y quiero pensar que en la oficina no estás viendo Netflix. Entonces, pues bueno, esperemos que estos puntos les hayan servido un poquitito para organizarse mejor en su día a día. Y recuerden, no salgan de casa si no es estrictamente necesario. Recuerden, hashtag. ¡Au! Hashtag. No golpes a tu mujer. Me quedo en casa.